Desde hoy se amplían las restricciones por el número de DNI a los comercios de toda la provincia. La gastronomía y las reuniones sociales serán solo hasta las 20 horas. Los deliveries, por su parte, serán hasta la medianoche. Por los casos de coronavirus detectados en la última semana en Salta, desde el Comité Operativo de Emergencia, se tomó la decisión de ampliar la posibilidad de asistir a los comercios en toda la provincia, según la terminación del documento nacional de identidad. No solamente aquellos con más de 30.000 habitantes, como determinaron en el último anuncio. También las actividades de gastronomía, reuniones sociales y familiares, a la restricción de realizarse solo hasta las 20 horas. Solo los viernes, sábados y domingos. Los deliveries podrán seguir entregando pedidos hasta la medianoche, siempre y cuando se cumplan los requisitos estipulados por los protocolos. Nosotros nos encontramos en estos momentos en la calle Urquiza, esquina de Ituzangó. Los vecinos, alertados de esta situación, manifestaban que en los lugares de mercados y compras, no se respetaban los protocolos. Y que los retenes solo cubrían el ingreso a las peatonales. Por ende, las denuncias se vieron reflejadas en las distintas comisarías y dependencias policiales, visto que no se cumple el distanciamiento. Hoy es lunes, por ende, la terminación que rige para el ingreso al centro y a los comercios es terminación par. Lunes, miércoles, viernes, mientras que martes, jueves y sábado lo podrán hacer todas aquellas personas cuya terminación es impar. Muchas veces se cumplen, otras veces no tanto, pero así se ven las calles en nuestra ciudad salteña. Lunes, miércoles, viernes, 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 viernes.